Dice que los delitos de esta captura es desaparición forzada, agravada, descrita en los artículos 165, 166, numerales 3 y 8, en concurso heterogéneo con hurto calificado y agravado, descrito en el artículo 239, 240, inciso 2, 4 y 241, numeral 11 del artículo del Código Penal. Gracias por ver el video.